Música ¿Crees tú que te habrá traído los regalos, Santa? Sí, sí Espérate, yo te voy a abrir, yo voy a abrir para lo mejor Ya le trajo, Adri Es que no me iba a creer, por eso apagué la luz, po ¿Ya? Le saqué una foto Le saqué una foto Sí, pues sí, por eso te trajo Espérate, espérate Espérate, espérate, si ahí no está Oye No, me vejo Está como sorprendido, mirale Sí, porque tú le sacaste una No quiero abrir Pero es que no hay, a ver más fotos ¿O le sacaste esa nomás? Le saqué esta nomás, ¿cuál es? Sí, como que se sorprendió, hija Porque yo hice lo que tú me dijiste Yo me puse aquí, te apagué todo Y tu hermano justo despertó Entonces viste para acá así Y se sorprendió, mira Y justo te dejó los regalos, Anto Sí, por eso, mira No quiero abrir Ya, ahora ponlo entonces Pero Ale Te dice que es el galleto No parece que es la muñeca que hace caca A ver, tira Oye Ale ¿Qué mi amor? ¿De verdad que es esto? Sí, no, y le mandó un mensaje de audio también Y tu hermanito también despertó, hija Parece que no fue a tocar Mira, y eso, ¿y a dónde más lo dejó? Aquí encima la mente, hermano Cuando le saqué la foto No te lo dejo hablar, ¿qué hija? ¿Para qué juegues con tu amiga? Oye, ese viejo loco Ya, ¿cuál más? ¿A dónde está? No sé, po hija No, pues yo creo que ya se tiene que haber ido a otro No, se pasó por acá, po hija Yo creo que se tiene que haber ido a otro lugar Ese es grande Miren qué tan rinoso, hija Ya, rómpelo, rómpelo Pero cálmate No, no estarán dando una noticia, Ale No, no creo No, no creo ¿Por qué tanto, 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 cosa? ¡Ey, la moneta! ¿Quién te trajo? ¿A dónde está? No te puedo creer ¿Te portaste bien, entonces? Entonces te portaste bien ¿Por qué tampoco el regalo? ¿Tienes que ver qué regalos son, po? ¿Tú crees que esa muñeca se la merece cualquiera? No, pues esa muñeca... ¡Qué bacán, hija! ¡Ey, la cabez, tonto! ¡No! ¿Viste, hija, valió la pena que tú te portaras bien? Sí, po Es un viejo y mierca, le mira a Alejandro lo que hizo, viste Y estaba todo oscuro Sí, y tú le sacaste una foto ¡Me alcancé, po! ¡Qué bueno! ¡Me alcancé de ir a la hora de ir a la luz! ¡Hola! ¡Oye, habla! Sí, po, si habla, po ¡Hola, de jugar! Ya, pero después la ves, después la ves ¿Qué más te regaló? Oye ¿Qué es eso? ¿Qué es, nena? ¡Oh! ¿Cómo se llama ella? ¡Princesa Celestia, po, tonto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, este es más grande! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Otra muñeca? ¿Otra muñeca? Espera, ¿otra muñeca? No, porque no le pidió dos muñecas No, porque... Acuérdate lo que le pediste al viejito Ah, ya, ¿te acercé lo que es? ¡Ah! ¡La cocina! Sí, tú le pediste a la cocina, ¿te acuerdas? Uy, esa cocina es grave, como para ti Sí, pues sí pidió cocina, po Sí, sí me acuerdo que pidió cocina ¡Y tiene un horno! ¡Mira qué grande! Ahí, hija, ven Vamos, vamos a mirar, o sea, casi te... Vamos a ver si se ve de aquí Ven Ven El salta, a lo mejor de la pieza nuestra se ve Ven Ven De la pieza, no iba para que tú Vamos a mirar Vamos, vamos a mirar Miremos los dedos de tu ventana primero, a ver si se ve de aquí, ven Allá está Allá está ¿A dónde? Allá, la luz Oh, de veras, ahí va Oh, le tienes que dar gracias a Jesús que te trajo todos los regalos Gracias Jesús, gracias Santa Pero vamos a ver la obra de la pieza de la mamá, eh, vamos, ve ¿Lo viste? Sí Sí, sí lo vio ¿Pero se ve de verdad? Sí, mira Mira, allá va, viste, mira, allá va, viste Oh Ahora se va para otras casas Sí, pues ella, ella le dio Ella también lo vio entonces Sí Porque fue, fue en el minuto, hija, de verdad Ahí no le dio ningún regalo Es que es muy chiquitito Muy chiquitito, pues ella no pidió nada Ayúd No puedo bajar Eh, quiero abrir, quiero abrir esto Oye, hija Oye, mira, se llevó, viste Para los renos No me, no me fijé, mira ¿Lo había bajado ahí? Uh ¿Viste? ¿Y tu carta? Nada más, sí Yo la llevo por aquí ¿Qué? Uy, qué bacán Se llevó la carta Ay, no se llevó los regalos Se llevó ¿Qué regalos, mi amor? ¿Esto, po? No, pues estos regalos son de... Sí, pues son de... ¿Las hacemos nosotros, po? Quiero abrir la... ¿Cuál quieres abrir ahora? El... No, no, la moneta Moneta Se llevó O la carta Un poquito solito Tienes que ayudarla Porque eso es muy... Bueno Prende la luz Nomás, dale la tele No sé Bájate, bájate, hija No, espérate, espérate Hija, te podés caer ¿Cuánto te podés caer? ¿Y para dónde fueron a dar la vuelta ustedes? Aquí me dejan sola, po Sentíamos Y vimos a Santa ¿No te vayas a ir para atrás? Y andaba un caballero, ¿cierto? Andaba un abuelito con sus nietos Sí Con dos nietos ¿Buscándolo? Buscándolo, también, sí No, hay papi A ver la moneta Uy, la moneta Uy, la moneta Como se usa ¿Qué pasa? Espera te noticias Un plástico Esa Besa Uy, mira con dos pantales Espera mi amor, déjame ponerlo en el suelo No, cálmate, cálmate Bájate ahí, mami. ¿Papá, qué se ve? Con cuidado. Ay, así. ¿Quién me pegó esta ropa? Con cuidado, con cuidado. ¿Por qué haces tan poca cosa? Por alguna, dos, tres, cuatro. Pero es que ahí ya no tienes que ver que el... Oye, cuatro, ¿y tú habías pedido seis? Yo había pedido seis. ¿Son dos menos nomás, pues, hija? Son menos nomás, pues, hija. Ay, linda, ¿sú viste? Lo tocó aquí o dormió al tiro. Quiero sacarlo. ¿Puedo ponerlo con ella? Sí, con el traseo, ¿qué es lo que haces? Hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo por atrás. Qué bonita. Es linda. Oye. Oye, puto, sale de ahí. Pero si no le dices la comida, ¿qué? Fíjate ahí, cálmate, que le puedes hacer tiras. Sacar un seguro acá atrás. Cuidado. Cuidado. Yo estoy mirando en la boca a mí, viene chascona más encima. El viejo venía volando muy rápido, parece. ¿Qué es lo que haces, eh? Oye, se cambió todo. Se lo llevó, yo creo. Donde vio que le saqué la foto. Se asustó y se llevó las cuestiones. Oye, yo no lo vi comer. Oye, hija. ¿Para qué lo asustaste? Es guatón. ¿Para qué lo asustaste? Él me asustó a mí. ¿A dónde fuiste tú? Ahí a buscar al niño que estaba llorando, po. ¿Cuánto se te ve los churrines? Oh, qué lindo. Mira, dos pañales. Vienen envueltos. Me saqué uno porque se tiene que poner uno. No, pero después, cuando se haga, po. No, pues tiene que estar con el pañal puesto, po. ¿Cierto, hija? Sí. Uh, mira. Tiene olor aquí. Son como las reales. Olor a caca. Saca mi muñeca, saca mi muñeca. ¿No la voy a llamar acá? Ay, no la voy a llamar. No. Eh, Sarita. ¿Se va a llamar Sarita? Sí. Hola, Sarita. He ido a hambre. Ah, le digo. La tiene hambre ya, me voy a preguntar. ¿Antonio? Tengo que pegarla en una pareja. No te hay que caer, hija. Es un pelito. Mira, está tomando juguito. Hola. Taca, taca. Taca. ¡Taca, taca! ¡Taca! ¡Taca! ¿Cómo no se va a llamar? Taca, taca. Taca, taca. Le voy a poner su pata de chanchón. Me gusta esa muñeca Ah, cae sol Ahí vienen los moldes Oye, hija, ya, pues lo otro, ¿qué es? Entonces, la cocina Lo juego ¿Tú sabes poner pañales, po, cierto? Sí, po Ahí Ahí La verde es reutilizable Las dos No, le estoy poniendo sus pañales Eso es como mudando Hay que subirle el brazo Subele el bracito Eso Tienes que ponérselo más arriba Es que va así, po Más arriba Es así Ah, bueno Ay, perdón Hay que meterle el dedito Ahí dice que no hay que meterle el dedito ¿Por qué? ¿Por qué no hay que meterle el dedo? Papi Papá No, porque te puede meter, po, hija ¿Te puede meter? ¿Y si le meto el dedo sin permiso? ¿Cómo se llama tu muñeca? Sara Y la llamé Sarita Conmiguitas divertidas Y Sama Mira, allá anda o no? Mira, allá el fondo, Anto Ven, mira Oye, el fondo Mira, de verdad, Ale No, si te vas Lo tienes que guardar Ah ¿Sí? Al mismo, en la cocina ahora, hija Bueno La cocina está ahí Toma Yo no lo puedo hacer porque estoy poniendo